¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos las carreras del modo Sport, va actualizando los coches y haciendo diseños distintos con Javi Fabio Decisiones. Aquí tenemos para correr la carrera que hay en Suzuka de Grupo 2, hemos visto la Tenza para correr en Interlagos o tendremos aquí el Audi TT para correr en la carrera de Grupo 4 que hay en Fuji. Por lo tanto, la verdad que valorar al máximo el trabajo que hace Agus de una manera totalmente desinteresada porque yo no le pido a sus diseños y a lo mejor yo ni siquiera llego a correr esas carreras y a usar los coches. Pero aquí lo veis, esta es de la semana pasada, creo que esto era en el circuito de Tokio que se usaba este huracán, siempre en referencia a los que están en el top 10. Y de verdad, muchísimas gracias Agus. Y enseñaros este porque este es con el diseño con el que corría ayer, pero bueno, también en la carrera de hoy corro con este mismo diseño en el Siroco, en la carrera de la Manufacturer Series. Y es que me encanta, o sea, este diseño es que es una auténtica chulada. Ahí vemos ese logo de Javi Fabio Decisiones, Javi Fabio Gamer por todo el coche, los tonos esos azul y fucsia que es una chulada, el logo de Javi Fabio Team Racing. Me ha gustado mucho el detalle en el que se ha fijado Agus, que ha puesto ahí en la parte de abajo de la puerta Instagram y Twitter. Pero es que son las redes sociales que tengo, no ha metido Facebook ni nada de eso, ha puesto YouTube, Instagram y Twitter. Y luego en la parte de atrás del coche, pues pone la frase de Visit my channel Javi Fabio Gamer. Así que de verdad, hoy que está Javi Fabio Decisiones en su maximísimo esplendor, vais a flipar con las decisiones. Vamos a poner este logo y vamos a carrera. Vale, vamos otra vez a pista. Estoy quinto, pero 2.076 es que es muy mejorable. Voy a esperar a que pase un poco todo el tráfico. Y salimos, venga. Bueno, estos voy a dejar que tiren un poco para adelante. Voy a ir despacito para no desgastar nada los neumáticos. Hasta la línea de salida. Bueno, lo primero. Decir que vuelvo a coincidir con Robert Tech. Que ya estuve en la carrera anterior con él. Tuvimos ahí muy buenos piques. Ahí está con la pole. Y saludar a Momentín, con el que me he encontrado en esta carrera también. Venga, y apretamos fuerte. Vamos allá. No estoy nada contento. Aunque esté quinto, es que el tiempo no... Estoy haciendo un segundo y pico menos. Y no debería estar en el 207. Debería bajar del 207. Pero bueno, vamos a ver. A ver si hay suerte porque voy a tener esta oportunidad, tal vez otra. No, tal vez otra no. Voy a tener otra. Vale, sigo en penalización. No, vale. No se le aplica ahora. Es que no quiero encontrarme nada de tráfico. No quiero que se me estrope esta vuelta. Vale, me ha dejado hueco. Bien, 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 bien. Da gusto cuando te encuentras a gente que respeta esas cosas. Que sí, que son las banderas azules y todo eso. Pero para mucha gente lo de la bandera azul es... Un adorno del poder. Vale. Da un poco de rebufito, va. Un poquito de rebufito. No, no, no. No voy a hacer 206. Ahí que va. Me he mejorado ahí un poquito. Para ponerme cuarto. Vamos a seguir, aunque yo llevo algo de desgaste. Ya va a ser complicado ya. Y ahora me voy en contra del tráfico. Pero de momento, cuarto. No. Y ahora me voy en contra del sol. No, no. 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 ¡Gracias por ver! Pues, a ver, a ver si hay suerte. Cuarta plaza, a ver, no está nada mal. Estamos cerca de la cabeza. Bueno, por lo menos que la carrera sea como la de antes, que al margen de lo que pasó al final, me lo pasé bastante bien. Y pedazo de logo hay de Agus, de JaviFaviDecisiones. A ver si no hay ninguna desgracia y sale una buena carrera. Venga, que esto empieza, ¿eh? A ver si voy tranquilito como la carrera de antes, que la verdad estuve súper relajado toda la carrera. Hasta el momento en que la empecé a liar. Que sí que es verdad que al final me acaba cayendo los leñazos que me dan y la sanción. Pero es que me metí yo solo en el lío. Un montón de fallos al final. Con el desgaste y demás. Vale, le he atrasado bastante mal la curva, ¿eh? Vamos abriendo hueco, perfecto. ¡Buah! ¡Qué mal ha dado la curva el primero! No, 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 no. Pensé en arriesgarme, pero... Mejor no. Vale, oye, pinta bien esto. Pinta bien, pinta bien. Mira, que no se me escapen. Tengo hueco por atrás, así que... El poder mirar solo para adelante, pues... Pues va a venir bien. Ah, bueno, he cambiado la estrategia respecto a la que hice en la carrera anterior. Voy con neumáticos medios ahora. Para intentar tirar fuerte ahora al principio. Y... A ver, es que no lo he practicado, la verdad. La verdad que soy un... Soy un vago. Nunca practico las estrategias. Y no sé si me va a resultar, pero... Voy a ir ahora con medios y luego en la parada voy a poner duros. E intentar tirar hasta el final de carrera. Hombre, va a estar... Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Aguantar, pero bueno. Y se me están yendo, ¿eh? Tienen ahí rebufo y se me están yendo. Parece que ha habido un toque ahí alante. Bueno, Robert, hay que el español, ¿eh? Tirando ahí alante. Va primero. Y nos acabamos de acercar... Acabamos de recortar casi... Cerca de un segundo. Ya tenemos 5 segundos de ventaja por atrás. ¡Ah! Se toque contra el muro. Voy a ir por dentro. ¡Ah! Me la hace, me la hace por dentro. Bien, bien. Se metió por un hueco mínimo. ¿Cómo me la hizo? ¡Uh! Ha tocado el muro. Es mío. Vuelve a tocar muro. Vale, a ver cómo nos la jugamos aquí, ¿eh? No jodas. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Casi me estampo contra el muro, ¿eh? Venga, va Se me ha metido un poco el susto en el cuerpo ahora Cuando se puso al exterior Todavía, pero el segundo cambio Que ha hecho... No venía muy a cuenta ahí Si no lo llego a esquivar y le doy Pues imaginaos la sanción que me mete Pero venga, hemos aguantado Estamos aquí Y a seguir Por dentro otra vez Ahora sí Ahora sí Vale, vamos Venga, hay que intentar tirar bomba Estaba ralentizando bastante Robert Tech se me ha escapado ya Y bueno, y el francés también, la verdad Si consiguiese abrir hueco con el de atrás Sería Sería una maravilla La verdad Aunque en estas curvas va bastante mejor su coche que el mío Ya me va a coger rebufo No malas cosas raras Vale, bien, ahora Bien, se abre Vale, iba a cerrarme y se abrió Muy bien, muy bien, la verdad Joder, de verdad Qué gusto cuando te encuentras gente así en pista Aguanta bien por dentro La defensiva va muy bien este piloto, la verdad Cubre muy bien los huecos Y otra carrera que me lo estoy pasando Qué maravilla Y la verdad Prefiero ser yo el piloto de atrás que el de adelante Prefiero estar yo buscando el hueco Intentar atacar que Que estar mirando para atrás y defendiéndolo Eso se le está dando súper bien al holandés Por dentro otra vez No, 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 no No, 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 no No me esperaba eso No me esperaba eso No, 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 no Qué liada No me esperaba ese movimiento Creí que iba a aguantar por fuera Era esquivarlo O lo mismo de antes O golpearle y acabar con una penalización brutal O tal vez no Porque ya sabemos A lo mejor ni me penalizaba Pero prefiero esquivar La verdad He esquivado He perdido la línea de la curva Y adiós Y mira Iba tan centrado en En el pique con él Que mira Aquí no he sido inteligente La verdad Ya que me fui largo ahí Estaba la entrada de boxes Tenía que haber aprovechado Podía haber aprovechado Y tengo bastante desgaste Y haberme metido a boxes ahí Creo que hubiese sido bastante inteligente Él está perdido bastante tiempo ahora Debe llevar más desgaste que yo Y si hubiese cambiado yo la gomas Pues Le estaría recortando bastante tiempo en esta vuelta Pero bueno Sigamos No vamos a hablar de lo que pudiera haber sido Uh Que desgaste Madre mía Como se nota Pero él va Fatal Debe tener Las ruedas Bastante mal Porque Le estoy recortando Un montón de tiempo Pues fíjate Si no me llego a ir largo Tengo un ritmo ahora Bastante mayor que él Venga ahora si Voy a entrar ahora A boxes Neumático duro Y Es que ya digo Se ha arriesgado Y el combustible A ver El combustible A ver Hay más o menos la misma distancia Entre los dos Robert Que sigue primero Él no ha entrado todavía a cambiar Ha debido salir ya con duros Creo que es la mejor estrategia Por Por como me sentí en la carrera de antes Creo que lo mejor es ir con duros Incluso en el caso de Del siroco Ir con duros Solo alante Y luego ir tirando Para volver a poner duros Sí que puede ser La mejor estrategia Vale El Andrés ha puesto medios Seguro Me ha metido ya Ocho décimas En lo que En lo que llevamos desde boxes Lleva medios seguro Me va a meter tiempo Pero claro Se le van a gastar los neumáticos Mucho antes que a mí Confiemos en eso Ahora que no se nos escape mucho Para ganarle luego la posición Porque él va a tener que entrar A cambiar neumáticos Seguro Espero que yo no Pero bueno Carrera Carrera divertida La verdad Ahora mismo Aunque no tenga Un pique aquí directo Con nadie No hay aquí face to face Pero Está el pique En la estrategia En los tiempos Ahora no cometer errores Y Y a ver Que pasa Vale El tiempo sigue creciendo Y Bueno Por lo menos La cuarta plaza Está bastante asegurada A no ser que A no ser que Que mal aquí A no ser que empiece A cometer errores Como en la carrera De antes Bueno Mis neumáticos Están bastante bien Yo me imagino Yo me imagino Que él va a poder Aguantar Esta vuelta Yo creo Y a partir De la próxima Ya Tendría que empezar A notar Bastante El desgaste Ya Y espero que sea así Porque ya me sacan Más de 5 segundos Algo le ha debido Pasar Acabo de bajar Más de un segundo La diferencia Algo le ha pasado Aquí en curva Que siga Que siga cometiendo errores Un poco lento Venga Vamos Bueno Entre tanto Tenemos a Momentín Octavo Robert Que va primero Acaba Mira Acaba de entrar Justo ahora En boxes Y ha repostado Ha tenido que repostar Cosa que yo no Va a estar Va a estar apretado El combustible A ver si No me lamento Al final De no De no echar Nada De combustible Vale Ya son más 8 segundos Sobre el quinto Me está ganando Mucho tiempo El tercero En recta En cuanto llega A zona de curvas Es donde le empiezo A recortar bastante Pero en cuanto Cojo una recta Ya me mete Bastante Bastante Distancia Tengo que aprovechar Bien zonas Como esta de aquí Vale Lo está pasando Él Fatal En estas zonas De curvas Vuelve a perder Bastante tiempo A ver si En cuanto coge Recta Empieza A meterme Tiempo 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 Madre, si es que lo tengo ahí, es que esos tres segundos y pico no son nada, está ahí, ahí adelante justo. Si comete cualquier error un poco, un poquito grave. El problema van a ser mis neumáticos, no sé si cinco vueltas voy a acumular mucho desgaste, no sé, no sé. Vale, creo que voy a bajar de los tres segundos de diferencia, vamos, vamos. Esto se pone, se pone esto bonito, eh. Sí, ahí está. Muy, muy cerca ahora. Está súper bonita la carrera, la verdad. Qué pena del error ese de antes en el que me fui largo. Qué pena. Podría estar ahora mismo afianzando la tercera plaza. Vale, se ha metido a boxes, venga. A ver con cuánta... Fua, lo que pasa es que como salga un poquito cerca... Yo ya empiezo a notar mucho desgaste... Siete segundos... No son nada, siete segundos, eh. Va a ir mucho más rápido que yo ahora. A ver si puedo aguantar. Hay que intentar aguantar como sea. Desde tres vueltas... Son muchas vueltas todavía. No sé si meterme ahora en... Si me meto ahora mismo a cambiar neumáticos... No, 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 no. Oh, 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 pues esto sí que... Oh, esto sí que me la lía. Estaba demasiado pendiente la diferencia de tiempo. Me ha recortado un segundo en lo que va de vuelta. Yo creo que puedo aguantar, eh. A él le está yendo bien esos neumáticos durante tres vueltas. A la cuarta empieza a ir bastante mal. Sería aguantar... Dos vueltas más. Pero la penalización me va a matar. Me va a matar. Espero no arrepentirme de no haber entrado ahora, eh. Si hubiese entrado habría salido unos... Cuatro o cinco subos de él. Yo creo que no... No me daría, eh. Si hubiese entrado ahora no me daría para... Para cogerle, creo. Creo es que no lo sé. Estoy ahora mismo... Estoy ahora mismo que no sé. Pero la distancia sigue bajando mucho. La penalización... ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo tengo muy cerca ya. No, 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 no. ¡Qué va! El desgaste es muy, muy bestia ya. ¡Qué va! Menos de dos segundos. Imposible, imposible ya. La penalización. Y ahora voy un poquito más descentrado. Él en la última vuelta va a notar mucho el desgaste. Pero más lo voy a notar yo y... No, no, no. Mira, eh... Que sea lo que Dios quiera. Esto es súper random. Todo súper improvisado. Todo. Todo súper improvisado. De combustible aparte... Estoy apretadísimo, eh. Nah, que va. Me saca... Nueve segundos y pico. Y quedan dos vueltas. Imposible. Me ha sobrado una vuelta. Bueno, me ha sobrado penalización. Pero me ha sobrado una vuelta. He entrado con menos de dos segundos de diferencia entre él y yo. Y en la vuelta anterior había una diferencia de cinco segundos, más o menos. Habría salido... Habría salido a falta de tres vueltas a seis segundos de él. O sea, con muchas más opciones de... De conseguir remontar. Ahora son tres segundos más de diferencia. Una vuelta menos. Esto está imposible. ¡Qué random todo! ¡Qué, qué, qué... ¡Madre mía! ¡Qué mal las decisiones! Javi Fabio Decisiones... Bueno, en esta carrera Javi Fabio Decisiones ha estado... Ha estado muy a tope, eh. Ha ido a dos paradas, eh. Tal vez el momento en el que... Cuando estaba en el pique con él y aquella curva en la que me fui largo... Si hubiese entrado ahí y luego otra parada... Bueno, la verdad que... A posteriori es muy fácil ya decirlo, pero bueno... Lo que contaba era haberlo hecho, no el pensar ahora... Y sí, sí, sí... Eso ya no vale. Pero fijaos ahora mismo cómo está cayendo él en picado. Ya le he quitado dos segundos en media vuelta. Está yendo muy lento ya. Él ya tiene un desgaste... Bestial. Y por lo que ha tardado él en hacer cada... Cada parada en boxes, él no ha repostado. Así que, ojo con el combustible de él. Tal vez esté ahorrando también, eh. Puede que él esté ahorrando, eh. Y... Yo no sé si llegaré de combustible, eh. No me voy a preocupar del de atrás porque está bastante lejos. Pero si él está ahorrando, voy a apretar lo más posible. Ah, y si hubiese entrado una vuelta antes. ¡Una vuelta antes! Estaría unos tres, dos, tres segundos de él. Ahí iban a jugar muy... Iban a jugar mucho a mi favor los nervios de él. Si empezase a verme por el retrovisor, ya iba a empezar a cometer más errores. Tiene que estar ahorrando seguros. Que está yendo lentísimo. Cierto es que la vuelta que acabo de hacer es la mejor que he hecho en toda la carrera. He bajado por fin de 2.07. Eso también importa. Está yendo lentísimo. Pero a mí el combustible no sé si me llegará. ¡Menos de 5 segundos! ¡Madre mía! ¿Qué hace? A ver, mi estrategia ha sido nefasta. Pero a él lo está pasando bastante mal, eh. Y estoy seguro que es tema de combustible. Ahora mismo debe de ir con un modo ahorro o algo así. Es que está yendo lento, lento. Está ahí adelante. No me lo creo. ¡Uf! Además, ahora mismo voy mejorando bastante. Bueno, voy mejorando bastante, no. Por lo menos este sector he mejorado el tiempo. Muy mal ahora. Muy mal ahora. Y se va a acabar el combustible. ¡Qué pena, de verdad! ¡Dios, qué mal! ¡Qué mala estrategia! No se pueden decidir las cosas así sobre la marcha. Pero bueno, oye, mira. Una cuarta plaza no está nada mal. Por lo menos he salido cuarto. He mantenido la cuarta plaza. Ha habido un momento de carrera que ha estado súper divertida. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al menos ha estado divertido. No ha habido accidentes. ¡Ah! Hija, me he salido decisiones. ¡Qué random! Pues ahí está, cuarta plaza. Precioso el diseño de Agus. Así que mira, está cuarta plaza dedicada a Agus. Y bueno, pues... Lo que me pasa en muchas carreras. Irregularidad. Muchos momentos muy buenos en carrera, pero... Siempre algún detalle. Ya sea la estrategia. Ya sea alguna... Pues alguna distracción. Siempre hay algo que... Bueno, pues que no me da los resultados que... Que me gustaría tener. Pero bueno, gente. Vamos a felicitar por aquí. Espero que os haya gustado la carrera. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao. Adiós. Chau.